Bueno, buenas tardes Un momento que ya tenemos, vamos a hacer la llena, vamos a comenzar La última, la mesa de cierre Voy a, yo quería ir acá para no equivocarme Del 17º Encuentro Nacional y 12º Internacional de Investigadores en Educación Física Y 3º Encuentro de Extensión La mesa, el eje, bueno, el eje del encuentro o el título general del encuentro Como ya se dijo en varias ocasiones Es la construcción académica del campo de la educación física Desafíos para la investigación, la extensión y la enseñanza La mesa, el panel, perdón, lleva por título o por tema, teoría y objeto Antes de presentar a los panelistas Quiero aprovechar la ocasión para, pido permiso en realidad Para expresar solidaridad con los colegas de la región Amigos, colegas y amigos de Argentina y Brasil Por las situaciones políticas que se están viviendo Con la esperanza de que no sigan proliferando Los discursos racistas, xenófobos, homofóbicos, misóginos, transfóbicos Y de odio a los pobres Que tampoco sigan proliferando los discursos patrimonialistas y oligárquicos O los discursos proto-fascistas vinculados a tradición, familia y propiedad Y ojalá que sí, ojalá que sí Prolifere el espíritu democrático y republicano Bueno, ahora sí presento a los tres panelistas Voy a brevemente a nombrar aspectos de su currículum Los tres, en primer lugar, así después simplemente vamos pasando la palabra En primer lugar va a hablar el doctor Gianfranco Urrullano Docente del Departamento de Educación Física y Prácticas Corporales del CEF-URE Es doctor en Educación por la Universidad de Campinas Coordina el grupo de investigación, historia y teorías de la educación del cuerpo Y actualmente es director del Instituto Superior de Educación Física Luego tomará la palabra el doctor Walter Brach Licenciado en Educación Física Posee maestría y doctorado en esta área Ha sido presidente del Colegio Brasileiro de Ciencias del Deporte Entre 1991 y 1995 Y ha sido profesor titular actualmente jubilado de la Universidad Federal de Espíritu Santo El último a tomar la palabra va a ser el doctor Ricardo Crisorio Profesor en Educación Física Doctor en Educación por la Universidad Nacional de La Plata Profesor del Departamento de Educación Física Profesor de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de esta Universidad Director del CISES Director de la Maestría en Educación Corporal Bueno Primero tendremos las tres intervenciones Y como hicimos en los días anteriores Abriremos esto para el debate ¿Está bien? Así que le paso la palabra a Franco Buenas tardes Es nuevamente un gusto poder compartir hoy con ustedes algunas ideas que intenté ordenar al respecto de este tema Me tomo un minuto simplemente como para poder señalar lo que implica que hoy viernes a estas horas estemos a sala ajena dando cierre a una nueva edición de esta infancia institucional tan importante Después de dos días anteriores, es decir, terminando un tercer día de actividades súper intensas en las que en los pocos espacios que he podido participar Pero en todos los intercambios que hemos tenido Los reconocimientos han sido de que el trabajo ha sido muy bueno y que todo ha salido de una manera muy buena Al mismo tiempo también lo comentaba con otros colegas en estos días Ha pasado una vez más que hemos recibido visitas de colegas de la región Lo cual es para nosotros fundamental Ha sido fundamental para el encuentro y para la institución Pero tal vez no se haya visto hasta este encuentro que hayamos logrado Sí, encontrarnos desde el Montevideo, Maldonado, París, Andrú y Rivera Como sí pasó en esta edición En la que desde el primer día y hasta hoy sigue habiendo colegas de todo el país Y en ese sentido me parece que reafirmamos la importancia que este evento tiene para la institución Pero al mismo tiempo sigue pudiendo construirse un encuentro que para la redundancia No se encuentra institucionalmente y regionalmente Y qué decir, por lo más sin lugar, al principio momentos en los que este tipo de encuentros académicos También ratifica la importancia de encontrarnos desde este tipo de lugares Sino que nuestras preocupaciones sean por cómo construimos Y cómo construimos pensando en términos educativos Y así se renueva la importancia de este encuentro en particular Así que, bueno, es un gusto poder compartir algunas ideas Como primera cosa, me parece que es importante reconocer Que no es la teoría de la educación física un ámbito en el que yo trabaje Y por lo tanto cuando recibí la invitación Me generó un problema El poder pensar qué proponer hoy Como para reflexionar Por suerte después seguí leyendo la invitación Y vi que en la mesa iban a estar Ricardo y Walter Y dije, bueno, está bien, con hacer una presentación muy general Después le puedo pasar la palabra a ellos Que son quienes nos han ilustrado con libros Que hablan sobre el tema Y que por lo tanto a eso me voy a intentar remitir Simplemente hacer un planteo bastante general De algunas cuestiones que me parece que tienen que ver Con no especificidades del caso Uruguayo En cuanto a la construcción de la teoría de la educación física Pero sí una mirada de lo que ha sido una lectura Que sí he hecho este ejercicio Una lectura de fuentes historiográficas Vinculadas a la educación del cuerpo En términos más generales Y por lo ajeno que es La temática de la teoría Y el objeto de la educación física Propiamente dicho Y las reflexiones sistemáticas que ha venido teniendo Lo primero que intenté hacer Es un ejercicio que en estos casos A mí particularmente me ayuda Que es el de preguntarme A partir de una idea Yo diría que Con la que tomé contacto A partir de unas lecturas De Gilles Deleuze Le decía Una idea de que Un concepto no es tan importante en sí mismo Sino a partir del vínculo que se establece Con otros conceptos O del lugar que ocupa En relación a otros conceptos Y por lo tanto Tanto en el caso de teoría Como de objeto Me le preguntaba Cuando hablamos de teoría ¿Qué otras cosas son las que rondan a esta idea? Y en mi caso Aparecían algunas cuestiones Como teoría en relación a práctica O teoría en relación a conocimiento Teoría en relación a verdad Teoría en relación a hipótesis O a ciencia Para el caso de objeto En estas asociaciones Más o menos lineales También pensaba El objeto en relación a un sujeto O el objeto en relación también al conocimiento El objeto como En relación a la realidad A un problema O a la ciencia Como segundo ejercicio De alguien que no es interno A las reflexiones estrictamente teóricas Sobre el campo de la educación física Lo que fui es a preguntar A un diccionario general De la Real Academia Española Y a un diccionario de filosofía En un diccionario de la Real Academia Española La teoría posee cuatro significados Leo como para no equivocarme La teoría dice el diccionario Es la del conocimiento especulativo Considerado con independencia De toda aplicación También dice que es una serie de leyes Que sirven para relacionar Determinado orden de fenómenos Por otro lado Propone que La teoría es una hipótesis Cuyas consecuencias Se aplican a toda una ciencia O a parte muy importante de ella Por último dice que Entre los antiguos griegos Podría ser una procesión religiosa Pero eso me parece que no aplicaba tanto En el diccionario de filosofía Que consulté Que es el más general Que es la herramienta más básica también Una teoría es Decirme una construcción intelectual Que aparece como resultado Del trabajo filosófico o científico En alguna manera Esto me confirmaba Esas redes de significados En las que En una primera instancia Ubicaba a la teoría Para el caso de objeto El diccionario de la Real Academia Española Nos ofrece nueve significados Yo veo muy rápido Son muy concretos Todo lo que puede ser Materia de conocimiento O sensibilidad De parte del sujeto Incluso este mismo Aquello que sirve de materia O asunto Al ejercicio de las facultades mentales Término o fin De los actos de las potencias Fin o intento A que se dirige O encamine a una acción O operación Materia o asunto De que se ocupa Una ciencia o estudio Cosa Bueno Y ahí hay algunas cuestiones Más gramaticales Como complemento directo Paciente En fin Diría que Hecho este ejercicio Que a mí me sirvió Y a mí me marcó Lo que puedo decir A continuación Hay dos elementos Que diría al principio Que es Por un lado Que entiendo Que si nos proponemos Dar una discusión teórica En el campo De la educación física Esto tiene necesariamente Que hacerse a partir De una discusión epistemológica Esto es Una dimensión Epistémica o epistemológica Que Sobre la cual Eventualmente Podremos construir Una teoría de la educación física Esto es La pregunta implícita Es por la Posibilidad de producción De conocimiento Que tenemos Actualmente O que eventualmente Podamos llegar a tener Por otro lado Ese sería El segundo elemento Que diría Para empezar Tal vez más importante Que el anterior Si pensamos Específicamente En el caso De la educación física Yo diría que La educación física No ha necesitado Una teoría Para poder existir Esto es una impresión De nuevo No es que yo Sea Alguien que haya pensado Sistemáticamente En el campo De la teoría De la educación física Pero mi impresión A partir de ciertas lecturas De fuentes historiográficas Es la de que Uno ha podido hablar De educación física Sin que Se haya construido Propiamente dicho Una teoría Propia para el campo Lo cual no quiere decir Que no haya Una dimensión epistémica O que no haya Una dimensión De conocimiento Operando Al momento En el que Una disciplina Que sea caracterizado Sobre todo Por una legitimidad Que le viene dada Por ser un campo De intervenciones Que resuelve problemas Más o menos Concretos Bueno de nuevo No quiere decir Que esta dimensión No exista Quiere decir que No es Una teoría Propia De la educación física En este sentido La pregunta Que plantea A mi entender Esta mesa Resulta relativamente Clara Es posible Resignificar Los objetos Con los cuales La educación física Trabaja De modo de poder Identificar Identificar Desarrollar O producir Una teoría Que le dé sustento Entonces ahí Creo que Si la propuesta Es Implícitamente O Si de alguna manera Estamos intentando Hacer el ejercicio De construir Una teoría De la educación física Empiezan a desprenderse Otras preguntas Que tienen que ver Por cómo es Que se produce Esto Propiamente dicho Y a su vez Por la preocupación Misma Por la que existe Una teoría De la educación física Mi preocupación O mi interés En este caso Fue más por este lado Por preguntar Cómo es que Hoy Organizamos Una mesa Para preguntarnos Sobre la posibilidad De construir Una teoría De la educación física Siento que La teoría De la educación física Existe Siento que es así Tal vez alguien Ahora Bueno Compañeros de mesa Puedan decir otras cosas Pero Si es que es cierto Que la educación física No ha necesitado Una teoría Para existir ¿Por qué es que Hoy nos preguntamos La posibilidad Misma De que Esto sea construido Y entonces Ahí La remisión Es a una Preocupación Más Foucaultiana Si se quiere Esta idea Que plantea Michel Foucault En el curso Defender la sociedad O defensa de la sociedad De que Antes de preguntarnos Si algunas disciplinas En ese caso Lo mencionaba Al marxismo O el psicoanálisis Pueden o no Pueden ser una ciencia Hay una pregunta anterior Que puede ser planteada Y es ¿Cuáles son Los intereses O las relaciones De poder establecidas Que hacen que Esta búsqueda Tenga sentido? Bueno No es que tenga Una respuesta Para esto Simplemente diría Sería interesante Que Si es cierto Que la educación física No ha necesitado Una teoría Para existir Y si hoy Nos estamos proponiendo Como un objetivo Que sería importante Alcanzar Que no nos perdamos De vista De que En la construcción De una teoría No deja de haber Establecidas Relaciones Que le van a dar Un significado U otro O van a establecer Relaciones de poder En las cuales Esta teoría Puede funcionar En todo caso Entonces Sin perder de vista Esto diría O incluso Lo reformulo Para no perder De vista Esto Diría Plantearía Plantearía Otra pregunta Que es ¿Cuál es la relación Que la educación física Puede guardar Con el saber Con el conocimiento? Y enseguida ¿Cuáles son Los saberes Con los que la educación física Se vincula? ¿Qué conocimiento Produce O podría producir La educación física? En este caso Me parece Que la pregunta Va por otro lado No necesariamente Por la construcción De una teoría O incluso Para no perder De vista Este llamado Atención Más Puenteano Para no perder De vista De que Tal vez Implícitamente En esta preocupación De construcción Teórica Haya una preocupación Por una construcción De una teoría Científica Esto ha formado Parte por lo menos De las discusiones Con las que he podido Tomar contacto Brevemente Y por eso Me proponía Avanzar un paso más Diciendo En este caso Citando Un texto De Gilles Deleuze Que el saber No necesariamente Es la ciencia Que la ciencia Es un tipo De saber Lo que quiere decir Que el saber Es fundamentalmente Una práctica En efecto El saber Está hecho de prácticas En otros términos Lo verdadero La verdad Es inseparable De las prácticas Que la producen Es inseparable De los procedimientos Y lo verdadero Es separable De los procedimientos Por los cuales No solamente Se lo alcanza Sino que se lo produce Intentando contextualizar Un poco Esto Entonces Me preguntaba En el caso De educación física En Uruguay Que cosas podemos saber Al respecto De los saberes Con los cuales Se vinculó La educación física O a partir de los cuales Hemos incorporado Afirmaciones Relativamente Estables En el campo De la educación física Bueno No hay originalidad Al decir El saber médico Ha dado sustento A muchas de las cosas Que la educación física Hoy incluso Propone Sobre esto Hemos conversado Incluso durante estos días En el encuentro Hace dos días En esta misma mesa Sucedieron discusiones Bien interesantes En relación a esto José Pedro Barrán Para el caso uruguayo Afirma que El saber médico Se nutrió Fundamentalmente Del orden establecido De los valores Las convenciones Los lugares comunes Los temores Las ansiedades A menudo complejas Y contradictorias De aquella cultura De los que se han hecho Y de los que se han hecho Y de los que se han hecho Mi pregunta es Cómo esto nos ayuda A pensar los procesos De educación del cuerpo Y eventualmente A la educación física Como una disciplina Que tiene una relación Con el saber Que no necesariamente Fue a partir de la construcción De una teoría propia Y a su vez Como hoy Nos proponemos Resignificarlo Reconstruirlo Voy a leer Algunos fragmentos Muy breves De alguna de las fuentes Con las que estuve trabajando Hace ya un tiempo En particular Un periódico especializado En temáticas educativas El periódico es maestro Que en el mismo momento En el que la reforma educativa Valeriana Estaba empezando Bueno, la teoría ya existía Pero adquirió Como un carácter oficial En un pasaje En el año 1876 En este periódico Se propone Que la religión Y la ciencia Tienen una madre en común La verdad Y por eso son hermanas Bueno Esto todos Creo que ya Lo sabemos No fue exitosa En su propuesta La reforma valeriana En cuanto a La laicidad Pero sin embargo Este periódico Tenía este carácter Valeriana Sin embargo Es absolutamente solidario Con lo que decía Mariano Soler El primer arzobispo De Montevideo Que decía Con tal que se trabaje En el servicio de la verdad Se trabaja también En el servicio De la religión cristiana Desmintiendo Todas las pretendidas Contradicciones Entre la ciencia Y la religión Por más que la luz De la divina verdad Sea una No es raro Que al pasar De un medio científico A otra Aparezca Que sus rayos Se quiebran Puede suceder En una cuestión Puede suceder En una cuestión Dada Que partiendo De los investigadores De puntos opuestos Lleguen a obtener resultados En aparente contradicción Pero al tiempo Pero el tiempo Ha hecho desaparecer Siempre de estas dificultades Y las oposiciones Aparentes Han venido a parar En la más bella armonía Desde mi perspectiva Y siempre refiriéndome Al caso uruguayo Es importante reconocer Que la educación física Es una disciplina Que contribuyó En primer lugar A atender Necesidades generadas A partir de la búsqueda Por ciertos sectores Dirigentes De la sociedad De fines del siglo XIX A inicio del siglo XX Por modernizar al país Esta contribución Vino dada Entiendo En primer lugar Por cuestiones Que tuvieron mucho más Que ver Con la revelación De las poblaciones Que con la concepción De un saber propio O de una teoría propia Y a su vez Creo que eso está bien Decirlo En su construcción Disciplinar La medicina No necesariamente Es siempre Una producción teórica Pero no sé Si en algún caso Lo es Pero sobre esto Yo tampoco Puedo afirmar Muy claramente Muy rotundamente En cualquier caso La medicina Tiene implícita Una moralización De la vida Que hace que Uno Cuando toma Como base El conocimiento Anatoma Fisiológico Pero ya Moralizado Sea muy difícil Cuestionar Por eso No sorprendería A mi no me sorprende Por lo menos Que si uno mira Programas escolares De fines del siglo XIX Principios del siglo XX Para el caso uruguayo Las escuelas públicas Urbanas y rurales En 1897 Uno de los contenidos Sea cuerpo humano Y en el siguiente El mismo contenido Es decir Cuando uno lee Los detalles De que se enseñaba En ese contenido Corte humano Se enseñaba Exactamente lo mismo Que en el programa siguiente Se llamaba Anatomía Fisiología De la higiene Y de alguna manera Entiendo Uno puede deducir Que la forma De entender El cuerpo humano No es otra No es otra Que la anatomía La descripción anatómica Y la explicación fisiológica Pero al mismo tiempo Una concepción Que de alguna manera Ya entiende Que esa anatomía Y esa fisiología Hay que cuidarla Para que su distensión Pueda ser La mayor posible Bueno Hay otras fuentes O las mismas Que dicen otras cosas Maravillosas Como por ejemplo Que la inacción Produce en el alma Tantas enfermedades Como las Que ocasionan En el cuerpo La falta de ejercicio En el mismo periodo Que el maestro O en el manual Que se titula Lectura sobre moral Higiene y economía doméstica Espita por Alejandro Y Elvira Lamas En 1909 Que los ejercicios físicos Son muy útiles Porque dan alegría Al espíritu Y vigor al cuerpo Bueno Yo pienso que Ya Me van a asegurar Creo Que posicionados En el ámbito universitario Reconociéndonos Como apenas Uno De los agentes Que participa Del campo De la educación física Y ser Lo voy a decir En este caso Identificando En la formación profesional Y en la producción De conocimiento De nuestros principales Cometidos Considero que quizás La tarea más urgente Y al mismo tiempo La más compleja Sea la de preguntarnos Para qué educar los cuerpos En un escenario contemporáneo Que actualiza Permanentemente Los dispositivos A través de los cuales Los cuerpos Son capturados Por procesos de compra Y de venta De cosificación Y mercantilización En un contexto En que la vida Es del mismo modo Objeto de regulaciones Muy ceñidas Que parecerían Imponer sentidos Impestionables A nuestras clases De educación física El ejercicio mismo O reflexionar Sobre el modo En que llevamos adelante Esas mismas propuestas Parece ser Una herramienta fundamental Para plantearnos La posibilidad De transformar sentidos Formular teorías Y resignificar objetos Quizás el mayor desafío Para el campo De la educación física Sea el de suspender Momentáneamente Algunas de sus Más firmes Condiciones Quizás en la renuncia A la autocomplacencia Y en el reconocimiento Y en el reconocimiento De nuestra ignorancia Respecto de alguna De los supuestos Que estructuran Las intervenciones Que cotidianamente Proponemos Y llevamos adelante Quizás en la formulación De preguntas Que asumen al riesgo De no conocer Su respuesta Con anticipación Y que no pierdan De vista La implicada red De relaciones En la cual Es efecto Cualquier saber Quizás Y preguntarnos Seriamente Para qué Desde la educación física Desde su especificidad De educar los cuerpos Quizás allí Encontremos nuevos elementos Que nos permitan Dar solidez Al trabajo cotidiano Que se desarrolla En el campo De la educación física En el uruguay Comparto profundamente La preocupación Por el rigor conceptual Y el interés Por el ejercicio De la crítica De nuestras propias prácticas Cumulgo con la idea De que la formulación De mejores preguntas Es absolutamente necesaria Para forzar Mejores respuestas Y que quizás Ambas nos ayuden A abordar problemas Que no se son urgentes Entiendo que La reflexión teórica Nos es En el mejor de los casos Una práctica corporal Relativamente extraña En relación a la cual Hemos comenzado A sentir interés Entiendo asimismo Que esa exterioridad Respecto a la reflexión Conceptual Encierra Al menos Un riesgo Y una potencialidad El riesgo Es el de la superficialidad De plantear preguntas Siempre iguales A sí mismas Que se contenten Con actualizaciones nuevas A respuestas viejas La potencialidad Es la de qué La transformación Profunda de la disciplina Que ha encontrado En el cuerpo Y en el movimiento Dos elementos Centrales En la infraestructura Contemporánea Su objeto Entiendo que es En la propia apuesta Sostenida Detenida Y sistemática Por el desarrollo De una teoría Que sustente A la educación física Donde radica El principal desafío Que hoy tenemos Muchas gracias Muchas gracias Franco Pasamos La palabra Al doctor Walter Brach ¿Es lo mismo Ese micro? Sí 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 Enquanto o Almar Abre o Paulo de Ponte Aproveito para Saudar a todos E todas É sempre um grande Prazer Ir a Montevidéu Aqui encontro Colegas Muito queridos Hoje fui Recebido No aeroporto Pela Cecília Pela Ana Já comecei Muito bem O dia Perceberam Que eu Vou falar Em português Porque Não falo Tão bem Espanhol Quanto Meu colega Ivan Também Com baileiro Na verdade Não aprendi Embora eu leia Espanhol Eu não aprendi A pensar Em espanhol Pensando Em português De maneira Que Vou falar Em português Então Parabéns a todos Pela organização E pelo evento Que estão realizando Já me informaram Que está sendo Um grande sucesso Então Sem mais Delongas Vou iniciar Minha fala Dizendo que Esse tema O tema Da construção Do campo Acadêmico Da educação física Que é o tema Geral Do evento E particularmente A discussão Em torno Do seu objeto Esse tema Vem sendo Discutido Já desde Os anos 1970 Mas mais Intensamente A partir Dos anos 1980 É claro Que isso Varia Diferente De país Para país E região Para região Um momento Importante Dessa discussão Foi disparado No momento Em que A educação física Acende A universidade Acende Acende ao nível Universitário É importante Lembrar Que até Esse período Em muitos Países A educação física Não tinha O status Universitário Embora a formação De profissionais De educação física Fosse superior Não estava Isso não acontecia Nas universidades O Brasil O Brasil É uma exceção Nesse caso Desde sempre Estava na universidade Na maioria Mas por exemplo Nos Estados Unidos Não Na Alemanha Não Na Espanha Não Na Argentina Não Muito bem Bom Quando ela acendeu A universidade Ela foi desafiada Foi de certa forma Obrigada A assumir As práticas Que são próprias Da universidade Entre elas Produzir conhecimento Científico A partir daí Então Intensificou-se O debate Em torno De qual seria O status Científico Da educação física Qual seria A sua identidade Científica Foram discutidas A partir daí Muitas questões Por exemplo Poderia A educação física Ser Considerada Ela própria Uma ciência Se as diferentes Ciências Possuem Métodos E objetos Específicos Qual seria Então O objeto E método Específico Da educação física Se ela também Pretender Ser ciência Ou então De forma Geral Qual deveria ser Ou qual é A relação Que a educação física Pode estabelecer Com a ciência Se ela não Se considerar Com ciência Mas de qualquer forma O status Universitário Reivindica Para a educação física Uma Declaração Uma definição Dessas questões Muitas e Muitas e diferenciadas Respostas Foram dadas Foram dadas a essas Perguntas Independentemente Dessas respostas O fato é Que o campo Acadêmico Que nós Ainda Majoritariamente Chamamos de educação física Incorporou as práticas Características Dos campos Científicos E assumiu-se Também Como um campo Acadêmico Mais uma vez Isso acontece Em tempos Diferentes De forma Diferente Em diferentes Países Mas a tendência É Então nós temos Congressos Que nós chamamos Agora de Científicos Nós temos Periódicos Que nós chamamos De periódicos Científicos Inclusive eles têm A característica De periódicos Científicos É muito difícil Encontrar periódicos De caráter técnico Que eram predominantes Até as épocas Dos anos 70 Nós temos Laboratórios Institutos De pesquisa Científica E assim No entanto Na minha visão Esse crescimento Esse processo Configurou Um quadro Bastante confuso Inclusive Nem sempre positivo Para a educação Eu mesmo Publiquei Em 99 Um livro Que tem o título Educação Física E ciência Cenas De um casamento Infeliz Um dos elementos Desse quadro Confuso Foi a proliferação De denominações De atribuição De diferentes significados Aos nomes Com os quais Se opera No interior De esse campo Portanto Observar Que as diferentes Nominações Passaram a fazer Parte Também Da disputa Pelo campo Com muitas As tentativas De apropriação Desse campo De apropriação De sua tradição E sua herança Por outros Campos emergentes Vou citar apenas um O campo Das ciências Do esporte No caso Do uso Do termo Educação física A falta De clareza E as ambiguidades São bastante Evidentes Exemplos Da utilização Ambígua Do termo Educação física Um Ele é otimizado Simultaneamente Para referir-se A um componente Do currículo Das escolas Uma assinatura Escolar Esse é um sentido Segundo o significado Do termo Dois Para referir-se A uma profissão Um profissional Em educação física Que atua Em diferentes esferas Não só No plano Da educação E três Para se referir Também A um campo Acadêmico Que tem Contornos Também Nada claros Esse campo Acadêmico Para aumentar A confusão Também recebe Outras E simultâneas Denominações Como por exemplo Ciência Ou ciências Do esporte Ciência Ou ciências Do movimento Humano Cinesiologia Como é o caso Dos Estados Unidos Ciência Da motricidade Humana Como uma parte Em Portugal Se chama Inclusive Com alguma Influência Na América Latina Toda Pois bem Para A reflexão Que eu vou Desenvolver aqui É fundamental Que eu faça Um acordo Com vocês Quanto ao significado Dos termos Não se trata De um acordo No âmbito Dos conceitos Eu tenho Um objetivo Muito mais Modesto Apenas Terminológico Para quando Nós utilizarmos Ou quando eu utilizar O termo Educação física Nós estejamos falando Do mesmo objeto Empírico É só para isso Para na verdade Facilitar a comunicação Então Vou utilizar o termo Educação física Simples Sem aspas Sem comijas Para referir-me A uma prática pedagógica Cujo objeto Ou problemática É Qual a participação Contribuição Das diferentes formas Do movimentar-se humano Na formação humana Embora não exclusivamente É principalmente Nas escolas O sistema educacional Que essa prática Se dá de forma Intencional E sistemática Por outro lado Vou utilizar o termo Educação física Entre comijas Para referir-me A um campo acadêmico Que vem se constituindo A partir da tradição histórica Da educação física Ou seja Dessa prática pedagógica Mas cuja abrangência E interesse Interesse norteador Ultrapassa O objeto Da educação física E que recebe Outras muitas denominações Como se tem anteriormente Muito bem Feita essa Demarcação Para a gente Poder Nos comunicar Para nós nos comunicarmos Melhor É importante Lembrar Sem entrar em muitos detalhes Que a prática científica Se desenvolve no campo Da educação física A partir da operação Nesse campo De diferentes disciplinas Científicas Já consolidadas O que ficou conhecido No debate De disciplinas mães A fisiologia A anatomia A física A bioquímica A psicologia A história A sociologia E assim por diante Então nós temos A pesquisa científica No nosso campo É de fisiologia Do exercício É da sociologia Do esporte Daí se falar Que a educação física Esse campo É ou seria Uma disciplina Acadêmica Multi Ou pluridisciplinar E que almejaria Tornar-se Interdisciplinar Isso significou Que no campo Da educação física Nesse campo acadêmico Temos um grande E diverso Conjunto De objetos de estudo Com suas respectivas Teorias Diferenciadas Então Operam No campo Da educação Teorias Desde teorias sociológicas Até teorias Fisiológicas Esses Objetos Podem ser Claramente Identificados Como Vinculadas Às chamadas Ciências-mães Fisiologia Do exercício É sempre Fisiologia Sociologia Do esporte É sempre Sociologia Mas não Caracterizam Um objeto Específico Do campo Acadêmico Da educação física Nesse processo Fosse tão longe Que produziu-se Inclusive Uma forma De reificação Uma prática Científica Reificada Um esquecimento Do sentido Da prática Científica Em nosso campo Os professores De educação física Tornaram-se Cientistas Sociólogos E esqueceram Que eles faziam Sociologia Para pensar A educação física Hoje se investiga Muita coisa No campo Da educação física Mas quase nada De educação física No Brasil Segundo um levantamento Que nós fizemos Alguns anos atrás As pesquisas Ou as investigações Pedagógicas Publicadas Em periódicos Não ultrapassam 15% Da produção Desse campo Meu argumento Ou minha sugestão É que precisamos Retomar Nosso objeto Entendendo A educação física Como uma prática Pedagógica Como originalmente Com isso Podemos delimitar Melhor um objeto E concentrar esforços Hoje dispersos No campo Entendo que A partir Dessas delimitações Podemos também No plano institucional Organizar Melhor Os processos De fomento A investigação E a própria Formação profissional De grado E de pós-grado De pré-grado Como se chama Na sequência Eu vou fazer Um pequeno exercício Procurando mostrar Como esses diferentes Objetos Que vem sendo Construídos No campo Podem ser relacionados Com aquilo Que estou chamando De objeto específico Da educação física Essa posição Possui consequências Importantes Também Para o entendimento De teoria Entendimento De teoria Com o qual Nós operamos No campo No âmbito No campo Da educação física Nós temos Estão sendo construídos Uma série De subcampos Ou objetos De estudo Atividade física E práticas corporais E saúde Atividade física E saúde Treinamento esportivo Práticas corporais E lazer O ócio Como se chama Em espanhol Educação corporal Educação do corpo São vários objetos Estão sendo construídos No campo Da educação Eu vou pegar O caso Da educação corporal Como exemplo Nesse O âmbito Do campo Da educação física Mas também No campo Da educação Inclusive Tivemos a oportunidade De ouvir A palestra Do nosso colega A respeito Vem sendo construído Um objeto de estudo Que é denominado Educação do corpo Busca-se investigar Quais os investimentos Que em nossa sociedade São realizados Sobre o corpo E como concorrem Assim Para um determinado Tipo de educação Com consequências Para as relações De poder Isso é basicamente A problemática Teórica Que vem sendo Pesquisada A partir dessa A ideia de educação Do corpo Esse objeto É construído A partir da mobilização De teorias Conhecimentos E metodologias De investigação De diferentes disciplinas Científicas Como se pode Se pode ver aí Filosofia História Sociologia Antropologia Assim por diante Essas investigações Elas focam Diferentes espaços E instituições Como por exemplo As praças públicas O esporte Os estúdios De fitness A mídia E também A própria educação Física escolar Ela se torna A educação física escolar Se torna um foco Um objeto de estudo Dos estudos De educação corporal Esse interesse Pela educação corporal A educação do corpo Está obviamente Muito relacionado Com uma espécie De entre aspas Descoberta Por parte Das ciências sociais Humanas Do corpo Como um elemento Importante Da trama histórica E social Que vinha Inclusive Sendo fortemente Negligenciado Pelas ciências sociais E humanas O interesse Norteador Desses estudos Não está Portanto Ligado direta Ou exclusivamente Ao campo Da educação física Ou a educação O conhecimento Produzido Por esses estudos É potencialmente Interessante Para as questões Próprias Da sociologia Próprias Da filosofia Da antropologia E também Próprias Da educação E também Para a educação física Obviamente No entanto Entendo que Para que esse conhecimento Passe a ser produtivo Para a educação física Entendido como prática Predagógica Ele precisa Passar por um processo De mediação A partir da sua Problemática específica Por isso que eu digo Que o objeto Da educação física Não é esse Está lá Está nessa interseção Essa mediação Desse conhecimento Mediando o conhecimento Da educação corporal Mediando o conhecimento Das pesquisas Sobre atividade física E saúde E etc Com A especificidade Da prática pedagógica É que pode ser Objeto Da educação física Do campo Da educação física Terminando Acontece que Essa problemática Específica Vem sendo Esquecida Pelos estudos Científicos E acadêmicos Desse campo Ou seja Essa ponte Entre Esses objetos Que estão sendo Construídos No campo Da educação física E a especificidade Da educação física Como prática Predagógica Essa ponte Não tem sido Feita Não tem sido Objeto De esforço Sistemático Acadêmico Do campo Portanto Esquece A sua especificidade Pois bem Para Concluir Dentro do tempo As consequências Dessas diferentes Perspectivas Para a questão Da teoria Na perspectiva Da principal Tradição científica As teorias Expressam Regularidades Da realidade Que permitem Prever Seu comportamento Ou seu movimento E assim Ganha-se capacidade Nela intervir Entre aspas Aplicando O conhecimento Essa perspectiva Explicativa Da ciência Trabalha com a noção Com a ideia De aplicação Da teoria Na prática Sua transformação Em tecnologia Daí a expressão Ciência aplicada Essa perspectiva Essa perspectiva Quando utilizada No plano Da educação Da educação Física Simplesmente Não funciona Isso por várias razões Em parte Porque nas relações Pedagógicas Temos relações Entre sujeitos Não entre sujeito E objeto Como no caso Dessa ciência As regularidades São extremamente Limitadas E submetidas A reflexividade Ou seja O conhecimento Que temos Sobre a realidade Opera sobre ela Alterando Assim Precisamos trabalhar Com um outro Entendimento De teoria Ou seja De que a relação Que nós temos Não seria Entre uma teoria E uma prática E sim Entre dois tipos Diferentes De teorias As teorias Da academia Geradas pela investigação Acadêmico-científica E as da prática Da intervenção Geradas pelos sujeitos Em ação Na intervenção Na prática Assim Se fizer sentido A diferenciação Que eu venho Advogando aqui Ou seja De que é útil Trabalhar Com o entendimento De que a educação física Possui uma especificidade Como especificidade Ser uma prática Pedagógica Isso terá como consequência De que seu objeto É um conhecimento Produzido historicamente E que ele é Mobilizado Para a formação Das pessoas O conhecimento Que orienta Essa prática É produzido Na relação Entre saberes Conhecimentos Ditos científicos E conhecimentos Da prática Mediados Por valores As investigações Que querem se situar No plano específico Da educação física Serão aquelas Que partindo Dessa problemática Teórica Buscam investigar Processos Fenômenos Que concorrem Para a realização De sua função social Em outras palavras Nas investigações Em educação física Articulam-se As teorias Explicativas Compreensivas Dos acadêmicos E as teorias E conhecimentos Construídos Na intervenção Nada mais Gracias Muchas gracias Walter Pasamos a palavra Agora Al doctor Alcalde Bueno Buenas tardes A todos Y todas Como se diz agora Bueno En principio Agradecer A A los organizadores De este Este encuentro Por En principio Por La invitación A participar En el Siempre Es Es un gusto Siempre Uno Aprende En 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 el Encuentro De investigadores Como le llamamos Habitualmente Y Y También Por Por darme El gusto Enorme De Festejar Mi cumpleaños Con ustedes Los físicos Tienen una costumbre Extraña Festejan Festejan El Sexagésimo Cumpleaños De un físico Con un Evento Académico Que organizan Otros físicos Amigos Y a que Invitan A Disertantes De Prestigio Todo Está Dado Hoy Para Que Yo Pueda Jugar No Hace Falta Ser Físico A que Mis Amigos Montevideanos Montevideanos Han Organizado Este panel A que Han invitado Disertantes Prestigiosos Y un Prestigioso Moderador Para Festejar Mi cumpleaños Y también A que Dada La Correspondencia Que el juego Debe A la realidad Hoy Cumplo Tan solo 60 años En realidad Cumplo Algunos Pero Sigamos Con el juego Bueno Es un enorme Gusto Por supuesto Para mi Jugar Este juego Otra vez Con Walter Después De tanto Tiempo Con Franco En una Primera vez Que espero Que no sea La última Con Romar Con el que Lo juego Más a menudo Últimamente Con Todos los Amigos De Licef Y en Licef De Montevideo Hay que Me Me unen Tantos Lazos En En lo que Sigue Trataré De ser Breve Ya que Consumí Parte De mi Tiempo En Mí Mismo Y Prefiero Siempre Que el Mayor Tiempo De Estos Paneles Se los Lleve El Debate Y no Las Exposiciones Y los Debates En el ICEF De Montevideo Suelen Ser Ricos Jugosos Expensos De los Términos Que enuncia El Título Del Panel Elegí En parte Porque suelen Constituir Una Tríada Tradicionalmente Exigida A las Disciplinas Científicas Aunque Con El Método En el Lugar De La Teoría En General Tratar Brevemente Del Campo De La Teoría Y El Objeto La Educación Física En Tantotal Con El Nombre Y Las Características Que Aún Conserva Nació A fines Del Siglo XIX Y Conformó Un Campo Que Bien Podríamos Considerar Técnico En El Sentido Que Los Griegos En El Sentido De Los Griegos Una Tecne En Fin Un Arte La Palabra Tecne Designaba Entre Los Griegos Un Arte Un Tipo De Actividad Práctica Entre Comillas A La Que Aristóteles Criticaba Su Actitud Tradicionalista Frente Al Carácter Innovador Del Episteme Y De La Que Platón Nos Ha Explicado Tantas Y Tantas Veces Que Ella Era Rutinaria Y Monótona En Cierto Modo Por Esencia Porque Operaba Conforme A Reglas Que No Comprendía Y Que En Consecuencia No Era Capaz De Criticar Ni Menos Aún De Cambiar O Por Lo Menos Un Campo En El Que Los Profesores De Educación Física Cumplían Y Quizás Cumplimos Un Papel Técnico Que Por Lo Demás No Difería Mucho Del Que Galeno Asignaba A Los Paidotribes En El Siglo II Después De Cristo El De Ocuparse De Los Aspectos Técnicos Y Didácticos De Los Ejercicios Y Los Juegos En Ese Momento La Teoría Si Es Que Puede Llamársela Así Era Proveída Por Las Ciencias Médicas Particularmente Por La Fisiología La Medicina En Si No Es Sino Otro Arto Otra Tecna En Orden Al Cuerpo Que Ella Define En Su Objeto Es Es decir El Organismo Nuestro Papel No Cambió Sustantivamente Con El Advenimiento De La Psicomotricidad La Palabra Fue Acuñada Por Un Psiquiatra Aunque Si La Fuente De Conocimiento Que Se Desplazó De La Fisiología A La Psicología Experimental Que No Es Sino Una Psicofisiología Evolutiva Sean De Bush Iniciador De La Expansión De La Psicomotricidad Sobre La Escuela De La Educación Psicomotriz Reconocido En 1993 En Nuestro Primer Congreso Argentino De Educación Física Y Ciencias Que Se Alejó Según Lo Expresión Debió Alejarse De La Educación Física Para Elaborar La Psicocinética Lo Que Digo Yo Le Permitió Volver A Decirnos Lo Que Había Que Hacer Cómo Resolver Los Problemas Que Nuestra Práctica Planteaba Tampoco Cambió Nuestro rol Cuando En 1967 En Un Artículo Ahora Célebre La Educación Física En Mietes En Migajas Pierre Parlevat Declaró En Crisis A Nuestra Disciplina Por Exceso Y Disparidad De Campos De Actuación Y Propuso Supraxología Motriz Con Base En La Sociología Como Remedio He Discutido Todo Esto En Una Serie De Trabajos Empezando Por Mi Contribución Al Libro Que Coordinamos Con Valter En 2003 E Incluso En Algunos Anteriores Tampoco Cambió Nuestro Papel Técnico Cuando Por Lo Menos En Argentina El Campo Fue Ocupado Decididamente Por Las Ciencias De La Educación Fundándose Ahora La Teoría Si Otra Vez La Podemos Llamar Así En La Filosofía De Merlot Ponty Particularmente Su Fenomenología De La Percepción En Se Podría Ser Infinitamente Más Minucioso En Este Recorrido De Hecho Lo He Sido En Una Serie De Trabajos Creo Que Aquí Basta Con Lo Expuesto Para Caracterizar Un Campo Configurado En Términos Técnicos En Un Doble Sentido Y Por Un Doble Motivo Por El Tipo De Rol Que Hemos Cumplido Y Cumplimos Aún Los Profesores De Educación Física Operando Según Reglas Que No Elaboramos Ni Comprendemos Que No Podemos Criticar Ni Mucho Menos Cambiar Y Por El Modo De Operar De La Teoría Si Se La Puede Llamar Así Una Vez Más A Un Conocimiento Que Supone Resolver Los Problemas Del Campo En Lugar De Problematizar Que Se Apresura Prescribir Cómo Sin Explicar Por Qué Las Explicaciones Y Descripciones Que La Fisiología La Psicología La Sociología La Pedagogía La Didáctica Y Otras Tantas Disciplinas Extienden Sobre Nuestro Campo De Prácticas O Sobre La Praxis De Nuestro Campo Actúan En Él Y Sobre Ella Al Modo De Un Saber Técnico Porque Si Es Evidente Y Lo Es Que En La Historia Humana La Técnica Precede A Ciencia Y Tanto La Existencia De Un Pensamiento Técnico Pensamiento Práctico Esencialmente Diferente Del Pensamiento Teórico De La Ciencia De Este Modo El Conocimiento De Las Disciplinas Ajenas A Nuestro Campo De Prácticas Solo Puede Constituir En Él En El Interior De Un Sentido Común Un Conjunto De Reglas Que Acumulándose Y Combinándose Por Experiencia Forman Un Tesoro De Saber Empírico Saber Prescientífico Pero No obstante Saber Que Nos Ha Permitido Y Permite Aún Llevar Adelante Nuestra Tarea De Manera Cada Vez Menos Decorosa Pero Llevarla Adelante Frente A Este Estado De Cosas Creo Necesario Volver La Ciencia Hacia La Técnica Y Hacer La Teoría De La Práctica Haciendo Aparecer Una Tecnología Y Propiamente Una Praxis Ciencia Técnica Y Técnica Científica Teoría Y Técnica De La Educación Del Cuerpo Que Sean Una Y La Misma Cosa Por Esto No Debe Entenderse La Vieja Y Equivocada Creencia De Que Las Relaciones Teoría Práctica Se Conciben En Un Doble Sentido En El Que La Práctica Se Piensa Tanto Como El Espacio De Aplicación De Una Teoría Cuanto Si no Es Lisamente Prescientífica O Propia Del Epistema Antiguo Puede Corresponderse Con Una Visión Positivista De La Ciencia O Con Una Idea De La Ciencia Clásica De Galileo A Newton Pero No Con La Ciencia Moderna Post Einsteiniana Según Einstein Citado Por Hawkins Una Teoría Puede Contrastarse Con La Experiencia Pero No Hay Ningún Camino De La Experiencia De Construcción De La Teoría Así Como Los Realistas Estrictos A Menudo Cito A Menudo Argumentan Que La Demostración De Que Las Teorías Científicas Representan La Realidad Radica En Sus Éxitos Pero Diferentes Teorías Pueden Describir Satisfactoriamente El mismo Fenómeno A Traves De Marcos Conceptuales Diferentes De De hecho Muchas Teorías Que Habían Demostrado Ser Satisfactorias Basadas En Conceptos Completamente Nuevos De La Realidad Citado En Cooke En El Gran Diseño Hay Que Atender A Deleuze Cuando Pide Que Una Teoría Sirva Que Funcione Pero No Cuando Sostiene Que No Hay Allí Ninguna Relación Con El Significante Esto Lo Dice En Los Intelectuales Y El Poder Un Diálogo Con Michel Foucault Puesto Que Es Lo Simbólico Lo Que Funda El Real En Juego La Realidad Lo Que Es Verdadero No Es Algo Que Está Más Allá Y Sobre Lo Que Lenguaje Menta Es El Lenguaje Mismo El Que Engendra La Realidad Por Tanto Para Que Una Teoría Sirva Funcione Como Lo Demuestran Las Teorías Científicas Modernas Tienen Que Estar En Relación Con El Significante La Concordancia Entre Estas Consideraciones Y La Experiencia Voy a Citar Una Les voy a pedir Permiso Para Citar Un Poco Largo A Einstein Mismo La Concordancia Entre Estas Consideraciones Y La Experiencia Junto Con La Determinación De Planck Del Tamaño Molecular Verdadero A Partir De La De Radiación Para Temperaturas Altas Convenció A Los Numerosos Escépticos De Aquel Entonces Oswald March Positivistas Lógicos Todos Estos Dos Por lo Menos De La Realidad De Los Átomos Su Rechazo A La Teoría Atómica Se Debe Sin Duda A Su Actitud Filosófica Positivista Un Interesante Ejemplo De Que Incluso Investigadores De Espíritu Audaz E Instinto Agudo Pueden Trabajar Afectados Por Prejuicios Filosóficos Cuando Interpretan Los Hechos El Prejuicio Que Desde Entonces No Se Ha Extinguido Consiste En Creer Que Los Hechos Por Si Solos Sin Libre Construcción Conceptual Pueden Y Deben Proporcionar Conocimiento Científico Semejante Ilusión Solamente Se Explica Porque No Es Fácil Percatarse De Que Inconectados Directamente Con El Material Empírico Han Sido Libremente Elegidos Es decir En Dependencia De Significante Einstein Citado Hock Es Por Esto Que Una Teoría Es Siempre Teoría De Un Objeto No Porque Sea Una Descripción De Un Cierto Recorte De La Realidad O Una Verdadera Explicación De Los Hechos Perdón Pero Tengo Que Agrandar Un Poco La Pantalla Para Poder Leer Las Citas Como Lo Pretenden Los Filósofos Y Historiadores De La Ciencia Que Codiré Llaman De Obediencia Positivista Y De Lo Que Burdía Ha Dicho En Una Enunciación Verdaderamente Lograda Que Confunden La División Del Trabajo Científico Con Una División Real De Lo Real Me Vienen A Memoria Los Es esfuerzos De Grupe Cajigal O Le Bull Por Encontrar Un Objeto Que No Haya Sido Estudiado O No Haya Sido Estudiado Plenamente Por Las Disciplinas Establecidas Discutí Esta Cuestión En El Libro Que A Que Ya Me Referí Que Coordinamos Con Valt Decía Entonces Que No Es Que Es Por Esto Que Una Teoría Siempre Teoría Un Objeto No Porque Sea Una Descripción De Un Cierto Recorte De De Los Hechos Sino Porque Funda Realidades Y Hechos Es 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 Objetos Reducciones Lógicas De La Realidad O De Los Hechos Que Es Lo Que Verdaderamente Constituyen Objetos Reales Pasibles De Ser Estudiado Solo Así Se Explica Que La Física Cuántica Sea Como Es La Descripción Más Precisa Que Se Ha Logrado De La Naturaleza Según Sus Principios Por ejemplo Una Partícula No Tiene Ni Una Posición Definida Ni Una Velocidad Definida A no Ser Que Y Hasta El Momento En Que Dichas Magnitudes Sean Medidas Por Un Observador Más Allá De Su Etimología Teorengo Ver Observar El Sentido Actual Del Término Teoría No Es Exactamente El De Contemplación Sino El De Una Construcción Intelectual Que Aparece Como Resultado Del Trabajo Científico O De Ambos La Influencia De Las Concepciones Filosóficas Sobre Las Teorías Científicas Ha Sido Largamente Demostrada Por Coire La Inclusión Del Sujeto En La Determinación Del Objeto Introducida Por La Física Moderna Más Precisamente Por Einstein En 1905 Echa Un Poco Por Tierra La Idea De Objetivo Que Desde Van Garten Kant Se Usaba Y Usa Para Designar Lo Que No Recibe Meramente En El Sujeto En Contraposición A Subjetivo Entendido Como Lo Que Está En El Sujeto Por Lo Tanto El Objeto Ya No Puede Equipararse A Realidad En Tanto Realidad Objetiva Contrapuesta Al Sujeto Que Visto Por Así Decirlo Desde Fuera Es Un Objeto Pero Visto Desde Dentro Es Lo Que Conoce Quiere Siente Etcétera El Objeto Tal Como Concibe Al Hombre La Mejor Que No Puede Ser Sino La Peor Tradición Del Humanismo Hace Un Poco Inútil También Como Han Advertido Elías Y Foucault Entre Otros La Obsesiva Prevención Metodológica Proclamada Por Las Ciencias Llamadas Humanas Y Sociales Perseguidas Por Una Versión Positivista De Las Ciencias Naturales De La Que Las Ciencias Naturales Se Han Desembarazado Hace Por Lo Menos Más De Un Siglo Bueno Dejo Acá Con Otra Expresión Muy Lograda Esta Vez Por Ferdinand De Saussure A Quien Debemos En Buena Medida La Lenguística Moderna El Punto De Vista Crea El Objeto No Nos Evitará Quizá Que La Ciencia Estándar Plasmada Hoy En Una Tecnociencia Un Tanto Acrítica Que Vuelve A Valorar La Tecne Más Que La Episteme Lo Que Llamo El Sentido Común Científico Nos Pregunte Si Hace Falta Pensar Tanto Como Lo Hice Un Estudiante Alemán Que En Supuesto País Del Conocimiento Gracias Bueno Gracias Ricardo Tenemos Un Tiempo Interesante Para Preguntas Debate Como Siempre Al Incipio Cuesta Que Salgan Pero Después Ayer Levantó La Mano Carlos Vamos A juntar Dos o Tres Javier Una Más Y Hacemos Una Primera Ronda Me Siento Un Repasador Una Más Y Bruno Creo Que Fede ¿Tenemos Ayudas Sentido No Gracias Buenas tardes Mi nombre es Javier Quería Feliz Darles Por Las Posiciones Y A Ricardo Por Su Cumpleaños También Y Quería Dirigir Una Pregunta A Walter Black A ver Si Entendí Bien Escribió Que En Este Momento O En Los Últimos Años Bien Había Habido Una Creación De Un Cuerpo Conocimiento En Relación A Educación Física Especialmente Desde La Entrada En La Universidad Y Que Muchos De Los Objetos De Estudio Tienen Que Ver Con Otras Ciencias Llegando A Llamarse En La Actualidad Ciencias Del Deporte En Otros Lugares En Un Abanico Un Poco Más Amplio Y Propone Que Se Extraiga La Educación Física Desde El Punto De Pedagógico Para Ser Estudiada De Manera Específica Así Lo Entendí ¿No? La Pregunta Es ¿Por qué Es necesario Extraer La Educación Física Aislarla Para Estudiarla De Manera Específica Y No Dejarla Ahí Dentro Y Porque Esas Otras Cosas La Sociología Del Deporte La Fisiología Del Ejercicio Y Otras Tantas Van A Seguir Estudiando Entonces ¿Por qué No Dejarla Ahí Dentro En Ese Marco De Es De Su Interés ¿No? Bueno Gracias Buenas Agradecer Por Las Exposiciones Cuentos A mí me pasó Que Iban Hablando Yo me iba Haciendo Como Un esquema En Columnas Referido A Lo Que Como Venga El Discurso Yo entendía Que Era Suspecto Era Objeto Era Ciencia Para Cada Una De De Si Y Me pasó Que En algún Momento No Había Cuento La Mesa La Mismo Y En Al un Si Y Y quisiera que me respondieran, capaz que brevemente de ustedes, qué encuentro y desencuentro, hay la redundancia, encontrar entre ustedes. Es decir, si se puede, ¿no? Porque hay algo que quisiera valorar, que dijo Ricardo, y es que, por suerte, tenemos el espacio que se dijo, y el día, yo, esto es una hipótesis, el día que dejemos de debatir, en vez de educación física, se va a tomar instituto de la actividad física, de la ciencia y de la educación. Entonces, prefiero seguir debatiendo. Bien, acá, por favor. Bueno, primero, para no reiterar, pero sumo mis felicitaciones a Alfred, que es un año de Carlos también. Y mi pregunta es para Walter, también, felicitaciones, clarísima la exposición. Y me quedó una duda y comenzó. O sea, me encantó de mal porque estoy completamente de acuerdo. Pero, mire, cuando tú mencionaste que cuando hacemos fisiología del ejercicio, en sí no abandonamos, o sea, estamos haciendo fisiología, o sea, no abandonamos las disciplinas madre, o cuando hacemos fisiología del deporte, seguimos haciendo fisiología, como que no hay un punto de vista particular, específico, de la educación física. Y luego colocaste, en el sentido que, quizás, lo que decís muy bien en la interpretación, que la especificidad de la educación física estaría en esa mediación, o sea, en objetos serían en esa mediación. En esa mediación sí sería posible producir saberes, saberes específicos. La pregunta es si esos saberes son simplemente didácticos, y creo que no hay duda que producimos saberes didácticos, y la pregunta es si también podríamos producir en esa mediación saberes disciplinarias. En el sentido, si los disciplinarios estaríamos en el mismo caso, ¿qué hacemos cuando fisiología del ejercicio, tenemos que hacer fisiología, o fisiología del deporte, tenemos que hacer fisiología. O sea, sí, ¿está clara la respuesta? Bueno, bien. Claro, gracias. Hacemos la primera ronda, entonces. La segunda pregunta yo voy a dejar para el Ricardo. Bueno, Javier y... Ricardo. Ricardo. Entonces, en realidad yo no propongo que la educación física entendida como práctica pedagógica sea extraída. Lo que viene sucediendo en el desarrollo del campo académico, o sea, cuando... Por eso que yo hice cuestión de... de intentar demostrar que la práctica científica, la apropriación por parte del campo de la educación física, la práctica científica, va a ser de una determinada perspectiva, o sea, comenzamos a hacer ciencia en el campo de la educación física a partir de estas diferentes disciplinas. Claro, porque no había tradición científica en la educación física. O que pasa a acontecer, entonces, en los institutos, es de que, primero, se tiene una producción de un conocimiento monodisciplinario, que inclusive no dialogo entre sí. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el diálogo que hay entre la sociología del esporte y la fisiología del esporte? ¿cuál es el diálogo? ¿cuál es el diálogo? ¿cuál es el diálogo? Por ejemplo, cuando se construye un otro objeto, que es el entrenamiento esportivo. En el entrenamiento esportivo, psicología, sociología, fisiología y Atomía, confluen. Pero, en el entrenamiento esportivo, la problemática teórica no es la problema teórica original de la educación física. o sea, la investigación es orientada por otra problemática y lo que va a suceder entonces, en el momento que se crece que crece la producción académica es que estas prácticas científicas ganan dimension, volume y la práctica pedagógica en educación física empieza a ficar secundarizada hay una serie de razones por que esto acontece que son inclusive de orden de la política científica que iría mucho longe discutir pero una de las razones es sin duda de que un medio académico privilegia el trabajo conceitual, teórico introducir teorías no está mucho preocupado con intervención no Brasil esto fue tan longe que los institutos de fomento tuvieron que crear un otro tipo de pós-graduação llamada pós-graduação profesional porque lo que estaba acontecendo es que la ciencia brasileña estaba produciendo muchos artigos y poca inovación tecnológica y eso sucedió también en el campo de educación el campo de educación como ciencia se desarrolló tanto y que como dice un autor importante de la área de educación en el Brasil cuando se caminaba en los corredores en los pasillos de los centros de educación se encontraba filósofos sociólogos de educación historiadores que no encontraba más pedagogos o sea, la problemática específica que tiene a ver con intervención empieza a ficar secundarizada entonces lo que estoy propongo es que no esquecemos que la nuestra especificidad inclusive como ya colocó el Ricardo es la intervención pedagógica entonces este conocimiento que viene por ejemplo del campo de estudos de la educación del cuerpo que viene del campo de estudos de las prácticas corporales y la salud, etc. que este conocimiento sea mediado para que él pueda fomentar, pueda auxiliar a intervención pueda dialogar con la intervención entonces esta es la perspectiva que estoy diciendo no es simplemente isolarlo que curiosidad que curiosidad todas estas pesquisas sobre fisiología de ejercicio estos laboratórios estas revistas van surgir en gran parte dentro de los institutos de educación física o sea, ellos se valen de la tradición que tenía la historia de la tradición que tenía la educación física ya me preguntaron así, mas si la educación física se salir como campo académico construir un campo académico propio a miña pregunta es o que que va o que que va acontecer com a fisiología de ejercicio se eu tirar a intervención e sacar e criar um outro instituto o que que va ser com os estudos da fisiología de ejercicio probablemente vamos voltar para a fisiología embora por exemplo vou pegar o exemplo da sociología de esporte embora a sociología de esporte tenha surgido em grande parte em função dos intereses do campo da educação física hoje a sociología se interessa também pelo esporte então você tem um duplo um duplo caminho e você não sabe o que é pesquisa em educação física e o que é pesquisa em sociología é a mesma coisa é a mesma coisa então é sociología não é pesquisa em educação física quando eu estive na Alemanha fazendo meu doutorado o meu orientador me convidou para um congresso de sociologia do esporte organizado pela sociedade alemã de ciência esportiva mas ao mesmo tempo na mesma cidade estava acontecendo o congresso de sociologia do esporte ele fez a mesma palestra na educação física e lá na sociologia o que ele fazia? Sociologia então vamos dizer assim a minha preocupação é como eu citei o dado aqui é de que a preocupação o esforço em pensar construir teoria pedagógica para a educação física fique num plano secundário nos institutos de educação física e eu acho isso uma contradição não estou sugerindo abandonar os estudos de fisiologias mas é preciso fazer essa ponte em 1995 nós fizemos um congresso que nós chamamos de interdisciplinar no colégio brasileiro de ciências do esporte e construímos mesas como essas aqui colocando alguém que fazia sociologia do esporte com alguém que fazia estudava biomecânica com alguém que estudava atividade física e saúde e pedimos para eles pensar como eles poderiam conversar entre si foi um desastre absoluto cada um cada um fez a sua palestra e esse processo está indo tão longe que você tem agora já periódicos específicos e tem congressos específicos então os biomecânicos conversam entre eles os fisiologistas conversam entre eles os historiadores da educação física conversam entre eles é isso então essa disciplinaridade em algum momento me parece que seria interessante fazer esses conhecimentos confluírem e eu acho que esse é esse é o trabalho teórico da educação física é fazer exatamente essa essa articulação desses conhecimentos a partir da problemática específica que é a intervenção pedagógica se ficou mais claro agora em relação a pergunta do Carlos eu diria assim a perspectiva disciplinar que é a forma como o conhecimento científico moderno se desenvolveu não é necessariamente um problema a minha resposta vai na direção que eu já coloquei para ele de alguma forma nós precisamos articular esses conhecimentos visando a torná-los produtivos para intervenção olha que interessante há umas um mês e meio atrás eu escutei uma escutei uma reportagem na rádio no rádio eu ainda escuto rádio de vez em quando é onde se tem um programa tem um programa em que se entrevista um professor de educação física que é meio uma espécie de conselheiro as pessoas fazem perguntas e ele responde dúvidas acerca e o repórter que entrevistava o professor disse o seguinte olha nós estamos vendo um fenômeno nos estúdios de fitness nas academias como nós chamamos no Brasil que é o excesso de exercício pessoas que se excedem no exercício nunca estão satisfeitas com a quantidade de exercício que fazem sempre querem fazer mais começou a se chamar isso de vigorexia muito bem e o repórter perguntou então professor de educação física quais são os possíveis danos que isso pode causar para o sujeito aí o professor de educação física respondeu de seguinte forma olha são muitos danos na parte fisiológica na parte social na parte psicológica mas eu como professor de educação física vou discutir a parte fisiológica porque isso é meu específico ou seja a formação desse profissional é monodisciplinar ele acha entende que na educação física nós trabalhamos com a vida então não vou falar das outras coisas porque das outras coisas as outras coisas não fazem parte da minha formação então se nós não conseguirmos articular isso e aí é difícil por quê? porque as problemáticas teóricas que orientam as investigações nessas disciplinas não são as não é a problemática teórica específica da educação física e esse conhecimento acaba como esse como no caso desse sujeito esses outros conhecimentos não chegam lá na intervenção ele não consegue operar com esse conhecimento porque ele é produzido municipalmente por isso que eu acho que o esforço tem que ser exatamente na mediação nosso esforço teórico para tornar esse conhecimento produtivo na intervenção tem que ser na mediação nós temos um fenômeno interessante o campo acadêmico da educação física se você pegar por exemplo as estatísticas de produção de conhecimento no Brasil o campo acadêmico da educação física cresceu violentamente produzimos muitos doutores produzimos muitos artigos científicos e quando você vai lá na intervenção não mudou nada não alterou tem alguma coisa errada aí sabe o que os cientistas dizem? que os errados são os professores que não sabem consumir conhecimento científico eu digo errados são as pessoas que fazem teorias que não servem para a prática temos que inverter um pouco isso essa é a ideia exagerei um pouco mas bom eu eu agradeço as felicidades por o o o o o o o o No fui convocado por la pregunta de Javier, solamente por la de Bruno, así que me voy a acotar a ella. Tampoco por la de Carlos, cosa que agradezco. Sí, yo creo que hay entre las tres exposiciones, como quizás no podría haber sido de otro modo, en el momento actual de la educación física. Creo que hay coincidencias y creo que hay desencuentros. Yo hubiera dado una respuesta bastante similar a la que dio Walter respecto de esta especie de paraguas, como yo suelo llamar, a las ciencias de la actividad física y el deporte. Que a su vez tratan al deporte como educación física, pero le llaman distinto, o se la ponen en un lugar distinto. Que no hacen otra cosa que tratar al deporte como actividad física. No se preocupan de otra cosa, digamos. Una enseñanza de técnicas y entrenar. Como también decía Walter, estoy convencido que es la formación en las ciencias de la actividad física y el deporte que es una formación solo en la actividad física, por lo menos aquello que pueda mínimamente entenderse y que además no tienen prácticamente nada que ver efectivamente con la educación física. Si yo podría dar esa respuesta, solo que no extraño que en los corredores de estas casas de estudio no haya pedagogos. No extraño para nada. O sea, me parecen otros más. Fisiólogos, sociólogos, historiadores, pedagogos, didactas. No extraño eso. Creo que la teoría que nosotros debemos elaborar, y en esto coincido con Franco en cuanto a la necesidad de elaborar una teoría, no creo que esté elaborada. Podría decir que ha ocupado mis esfuerzos en los últimos años, pero no creo que esté elaborada. De esa misma teoría, lo dije en la presentación, tiene que sustituir la técnica de intervención. Hay una concepción, y es cierto, de que la producción del conocimiento científico es... O mejor dicho, mejor aún, que el conocimiento científico es un conocimiento teórico. Pero ese conocimiento teórico, si uno lo sigue en los buenos epistemólogos, yo diría, Lácatos, por ejemplo, o algunos historiadores de la ciencia, como Coiré, nunca se desentiende de la intervención. Lo que no entiende, lo que no cree, es que la intervención sea de aplicación. La teoría no se elabora para resolver los problemas de la práctica. Ese es un pensamiento técnico prescientífico. La teoría se elabora para problematizar la práctica, pero también para generar pura tecnología. Si el pensamiento técnico es prescientífico, el pensamiento tecnológico es postcientífico. Nace con Galileo, con Descartes, sigue con Newton, y por supuesto encuentra su mayor expresión en todo el movimiento que se inicia con Planck y Einstein. Y que en este momento... Creo que uno de los déficits que ocurre en la educación física es que nos hemos volcado a este campo llamado de las ciencias sociales, sin entender que eso es una petición de principios propia del siglo XIX. No... Concebimos que hay un objeto absolutamente distinto en los seres humanos. concebimos que hay una subjetividad que cambia absolutamente toda la forma de estudiar. Eso es, yo creo que el producto de una psicología que por lo menos a mí no me gusta, no voy a decir que es mala, a mí no me gusta. Bueno, me parece que nos falta estudiar mucha lógica y no psicología, sino lógica. Y ahí, bueno, ya no sé si estoy más lejos o más cerca de uno o de otro. Estoy planteando mis posiciones. Bueno, sí creo que no hay la necesidad de una mediación, como planteaba Walter, que sería pedagógica o que sería didáctica, si es que entendí eso, si es que entendí bien lo que él quiso decir. No, no hay mediación. La teoría tiene que excretar, por decirlo de alguna manera, la tecnología de intervención. Yo no utilizo en la enseñanza de los deportes, por ejemplo, ninguna didáctica, o si vos querés una mínima didáctica organizada desde la lógica de los deportes, y no desde la didáctica. O sea, del mismo modo que no utilizo la expresión pedagogía, que sería conducir al niño, eso significa en griego pedagogía, conducir físicamente al niño, a quien llevaba al chico de la casa a la escuela. Sino que del propio estudio de los objetos con que nosotros nos movemos, la gimnasia, el juego, los deportes, intentamos extraer los modos de intervención en la enseñanza. Pero, por ejemplo, puedo coincidir con Walter en que me parece terrible que haya profesores de educación física que no hayan dado una clase jamás y que probablemente no sepan darle. Aunque dominen muchísimos conceptos de la sociología, de la historia, se metan con las problemáticas de género, etcétera, etcétera, no pueden ordenar una clase para enseñarle mínimamente un deporte para intentar educar a través del deporte, porque el deporte no es necesariamente educativo. El deporte puede ser educativo en la medida en que nosotros seamos capaces de hacerlo. Tiene un potencial educativo por sí, no fue inventado para eso. Fue inventado en el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, como un entretenimiento de ricos, para hacer apuestas. Pero también para, digamos, morigerar la violencia de los juegos medievales. Si nosotros no estudiamos todo ese tipo de cuestiones, y yo para esto lo que propongo es que concentrar la interdisciplinariedad, por decirlo de un modo pasto, burdo, digamos, que es concentrar la interdisciplinariedad, ponerme a estudiar absolutamente lo que yo tengo que... todo lo que tengo que estudiar para poder dar razón y respuesta de mis prácticas. Puedo debatir con sociólogos, con psicólogos, pero fundamentalmente, en todo caso, tengo que ver de qué modo esos fenómenos... Sí, vamos a decirle así, fenómenos sociológicos, psicológicos y demás, se dan en mi campo. Hay una riqueza, a mí me parece muy grande en el cuerpo del psicoanálisis, por ejemplo, pero en absoluto el cuerpo se le presenta a un psicoanalista como se me presenta a mí en mis clases de educación física. Si yo no hago esa... Si yo no contrasto con mis prácticas esas cosas que teóricamente me parecen correctas, seguramente me voy a equivocar. Entonces, sí, yo creo que... Mirá, con esto termino. Bueno, yo hice mención a que Parlevá declaró en crisis a la educación física en el 67. En realidad le creo más a Medina, ¿recuerdas a Medina? Claro. Medina decía que la educación física no estaba en crisis, que la habíamos puesto en crisis. Y yo creo que está bien. Yo creo que hicimos eso y creo que está bien. Que había que ponerla en crisis. Que había que sacarla de esa estabilidad cuasi monolítica que tenía en los años 50, por ejemplo. Que está además bastante bien documentada en los estudios históricos. Hay que trabajar en ese sentido la historia, pero eso lo estudio yo la historia. Como lo estudia Franco la historia. Y la hago como una genealogía para entender por qué yo mismo hago muchas cosas que hago. Y pienso muchas cosas que pienso. O los profesores de educación física hacemos y pensamos muchas cosas que hacemos y pensamos. ¿No? Entonces, creo que estaba bien ponerla en crisis. El problema es que en algún lugar eso nos apartó para bien y para mal de los ámbitos de intervención. Pero creo que estamos en condiciones si nos lo proponemos de volver a esos ámbitos de intervención con una teoría elaborada por nosotros. Que nos saque de ese papel técnico en el cual otros elaboran las teorías y nosotros las aplicamos. Porque vamos a ser, como decía ya hace muchísimos años, ya muchísimos siglos, Platón monótonos, aburridos y rutinarios. El único modo de ser de algún modo creativo en términos de ciencia es elaborar la propia teoría de la propia intervención. Luego, habrá algunos que por circunstancias de la vida como puede ser Walter, como puedo ser yo, como puede ser Romar, como podemos ser muchos. Nos dediquemos más porque nos pagan para eso, porque nos... a cuestiones más teóricas, si se quiere. Y otros a cuestiones más experimentalistas. Pasa en toda la ciencia. Pasa entre los físicos, pasa entre los químicos, pasa en todos lados. Puede ser. Pero un físico teórico no ignora que en algún lugar tiene que entrar en diálogo experimental, como se dice. Y un físico experimentalista no ignora que tiene que ser precedido por una teoría porque de lo contrario no tiene experimento para armar. ¿Qué experimento arma alguien si no tiene un concepto sobre el cual armar el experimento? ¿Cómo se fabrica un acelerador de partículas si no se supone que hay que acelerar partículas para poder observarlas? ¿Cómo elementar? Pero me parece que hemos cometido cierto error de trabajar en el campo de las ciencias sociales y bueno, ya en el 30 Popper había estado por tierra con esa división entre naturales y sociales. Si podemos aceptar que las ciencias son todas las sociales, las naturales, las exactas, ya por llámenle como quieran, conjeturales, es probable que podamos avanzar bastante. Y estos debates creo que nos ayudan a eso. Pero bueno, es lo que te puedo contestar. Yo diría más preguntas. Preferiría si hay otros que no preguntaron todavía tengan la oportunidad de preguntar. Sí. Compañero, ¿alguien más? ¿Dino? ¿Alguien más? ¿Qué es? Bueno, muchas gracias por la mesa. Es, creo, un placer sacar un encuentro de investigadores con la discusión que se generó ahora en el final ante algo que siento muchas veces discutido en el CESF y abordado muy así no más, que es la cuestión de fulano produce un paper, una tesis, y eso, ¿para qué me sirve después de dar la clase? un poco hace ese comentario de pasillo que circula mucho y creo que hoy muy alegremente se aborda, creo que se aborda muy bien. Ricardo un poco tenía la intención de preguntártelo y ya lo abordaste y Walter lo nombraste, me gustaría si pudiera profundizar un poco más en esta relación que vos mencionabas de la producción de un artículo y que los científicos dicen son los otros los que no saben leerlo y vos decís un poco que son los científicos y los que no saben hacer artículos que después sirvan para esta práctica pedagógica. Me pregunto hasta dónde podría ser Ricardo lo abordaba diciendo una buena teoría debería excretar la tecnología y creo que lo aborda desde ahí. ¿Cuál sería para vos un poco esta idea de hacer un artículo o una tesis que sirva para la práctica pedagógica y no se transforme luego en lo que vos criticabas en tu presentación inicial en una especie de manual o de cuestión puramente de todos los pasos. Yo investigo tal cosa y para enseñarla a veces de cómo podría ser hacia la práctica pedagógica y no ser humano. gracias Bueno, voy a hacer la pregunta en portugués, voy a intentar hablar bien devagar, porque mi español también no es tan bueno como el Iván, pero creo que es suficiente el portugués hablado vagarosamente para parabenizar Ricardo por su aniversario, que tiene muchos años y nos brindes con sus reflexiones. Mi pregunta se dirige más al Walter, aunque embora fiquen los compañeros a vontade para comentá-la. En realidad cuando hacemos preguntas aquí, es mucho más para emprestar inteligencia a los otros, porque usted hizo una elaboración que trae una serie de inquietaciones y que ahí yo quería partilar contigo. ¿Cómo es que usted julga el proceso de decadencia ideológica? O sea, el hecho de que en el pós de 1848, la burguesía que había sido la clase revolucionaria se torna la clase conservadora y pasa a empobrecer el proceso de elaboración científica. Porque me parece que a fragmentación formal, o excesso de disciplina es una resultante de este proceso histórico. Y ahí pensando en tu propuesta, que es una propuesta que en principio yo tengo empatía con ella, y ahora, fico con la cuestión. Apesar de la mediación, todo este proceso de empobrecimiento de las categorías de racionalidad no irán continuar a existir. Me parece, en nuestro caso, del lado del Brasil, que esta excessiva fragmentación tiene conducido a una formación en que la persona no más se da cuenta de que la realidad es un proceso de totalidad, con muchas determinaciones. Y no sé si solo la discusión, desde el punto de vista académico-científico, resolvería este problema. Es obvio que no solo. Y ahí, en ese sentido, gustaría de te oír un poco a respecto de esto. Porque no sé si esta mediación garantiría el enriquecimiento del sujeto en relación al su objeto. Me parece, Lukács tiene esta formulación, que no tiene objeto ruim. Lo que usted tiene son sujeitos que no están enriquecidos culturalmente significativamente. Y las formaciones, en general, tienen empobrecido las personas. Penso yo que una de las determinaciones sea la fragmentación formal, la disciplinarización. Gracias y desculpa el exceso aquí para poder hacer parte. Bueno. Boa noche a todos y todas. Yo quiero dirigir a la mesa, primero para Queisandra, para las falas. Voy a dirigir a Walter, pero de la misma forma que Marcelo. Gostaría que quedara sin voluntad para que a voluntad de mí. Walter, primero, la última vez que nos vimos, el ejemplo del año pasado, parece que necesitamos salir del Brasil para nos encontrarmos en el otro, tenemos que hacer esto más veces, viajar más, entonces. La noche de hoy, por intervención de la mesa, imputando al llamado Movimiento Renovador, del cual hicimos parte, la responsabilidad de tener un proceso de cientifización de la educación física. Yo llegué a pensar en intervir, pero muchas otras personas estaban interesadas en intervir, por lo que también la calidad del debate, y yo me, entonces, decrimí. Me parece que no partió de nosotros, no partió del Movimiento Renovador, la preocupación con la perspectiva de esta cientifización de la educación física. Lo que hicimos, y no en la lógica de Movimiento, yo tengo dificultad de aceptar la tesis de Movimiento Renovador, y yo no recuerdo de ninguna articulación de estrategia construida por nosotros, lo que fue haciendo, no partió de esta perspectiva. El contexto, en aquel momento, nos llevó a propor una otra relación paradigmática para la práctica pedagógica de la educación física, que no aquella centrada en la actividad física, y abrimos la posibilidad de una relación de naturaleza histórico-social. Dentro de eso, nos llevamos, en este periodo de los años 80, abrimos la posibilidad de pensar estas prácticas pedagógicas en intervención, extrapolando la perspectiva de actividad física y salud en su dimensión biofisiológica. En este periodo, construimos conceitos más a frente de la cultura corporal, entendiendo-a como una dimensión de la cultura humana, y, por tanto, pasivo de ser compreendida y entendida en sus sentidos y en sus significados. Esto todo, en un momento en que existían 96 cursos superiores de educación física. La resolución del año 3, de 1987, nos traje este dato. Hoy, tenemos 1.732 cursos superiores de educación física en Brasil. En aquella ocasión, tuvimos 1 o 2 programas de pós-graduação en educación física, con mestrado y consuelos. Primero, de 1977, en la USP. Enquanto discutíamos esta alteración de parálisis mediador de la práctica de intervención pedagógica, hubo un proceso de empoderamiento del campo biomédico en el sector de la pós-graduação. La segunda pregunta va en esta dirección. ¿Cómo darmos cuenta de la destitución de este empoderamiento? Porque es una cuestión no solo descrita en el campo de poder, en las relaciones de poder, pero también pasa por cuestiones muy más objetivas. El grupo que trabaja con fisiología de ejercicio, él quiere disputar recursos por sus estudos en educación física, porque es mucho más fácil de disputar la, a partir de criterios de producción de conocimiento construidos por él, que de disputar la fisiología. El grupo de biomecánica no quiere captar y buscar recursos de la biomecánica, porque crear la briga en otro patamar. ¿Cómo alterar estos criterios? ¿Cómo alterar estas relações de poder? Escapolando, digamos, dentro como sustentación de esta luta, es una discusión que se acosta en esta mesa, y la naturaleza estéreo y la naturaleza estéreo y la naturaleza estéreo. Desculpe si me tiraron... Vamos meter una quarta pregunta... Muy bien. Entonces, haciendo referencia a su pregunta, Escribí una vez un artigo sobre didática, en que decía lo siguiente, las teorías no son feitas para serem aplicadas en práctica. Porque era muy común nos escuchar de profesores que están en escuelas, o de estudiantes de educación física, diciendo lo siguiente, profesor, esto es muy bonito, pero no da para aplicar en práctica. No funciona. Entonces, la primera cuestión es la siguiente, las teorías, y ahí yo concuerdo con el Ricardo, no son feitas para serem aplicadas. Inclusive porque, en el plano de la educación, esto no funciona. No es solo por eso, pero también porque no funciona. Es diferente yo tener una... Identificar, construir una teoría, en el plano de las ciencias de la naturaleza, en que hay una cierta regularidad, y desarrollar una tecnología a partir de esa regularidad, que, en el campo de las ciencias humanas, construir... Tentar construir una tecnología, en estos términos... Por eso, la idea de que voy a construir un método de ensino con base en la ciencia, y después voy a pedir para los profesores aplicar. Eso no funciona. No funciona. Por algunas y varias razones. Y es bueno que eso no suceda. Que las teorías no sean aplicadas en práctica. Por qué es bueno? Porque el sujeto de la teoría es el teórico. No funciona. El práctico, si él fuera aplicada, sería un mero instrumento del teórico. No sería el sujeto de la práctica. Entonces, cuál es la idea? La idea es que los profesores que están en la intervención se apropriem de las teorías. Concorda con Ricardo. No podemos dejarlos sozinos. Porque no, no, ellos van reproduzir aquella técnica. Tiene que haber un diálogo. Pero el diálogo es diferente de decir el siguiente, usted debe hacer así. Es muy diferente. Por tanto, la teoría tiene que ser construida en la relación. En la relación. Y es necesario, obviamente, considerar el sujeto que está en la intervención como un sujeto capaz también de producir conocimiento. Él, en realidad, tiene sus teorías. Tal vez sea necesario ayudándolo a expresarlas, a pensar sobre ellas, etc. Entonces, es necesario que la academia se aproxima de una otra forma de la intervención. Porque la forma como, por ejemplo, muchos científicos se aproximan de la intervención, de alguna forma, hace que los que están en la intervención olen para la teoría como una amenaza. Porque ellos no dominan aquella forma de elaboración, aquel tipo de conocimiento. Entonces, se senten ameaçados. Por eso es común un profesor decir así, yo hasta voy a escuchar, pero aquel lado nunca dio una aula, nunca dio una clase, no sabe hacer, solo ficou encima de los libros. Esa es una forma de reacción que es comprensible. Entonces, por eso digo, la academia precisa tener, establecer otro tipo de relación con la intervención. Esta es la perspectiva. Esta es la perspectiva. Esta es la perspectiva. Este trabajo teórico de la academia tiene una especificidad que ella no debe abandonar, porque si no, ella pierde el potencial. Mas este potencial su potencial solo puede frutificar se establecer otro tipo de relación con la intervención. Esta es la mi opinión. Mi opinión. Marcelo, confieso que yo tengo no sé si entendí apesar de se falar portuguesa se entiende bien las tuas convocações por ejemplo expresiones como decadencia ideológica para mí no es una expresión tranquila y el empobrecimiento las categorías de la racionalidad moderna también no es una expresión que yo acho que sea tranquilo entonces voy a dar una respuesta, voy a hacer un comentario más general vean sólo yo entiendo que el desarrollo del conocimiento científico, académico, filosófico, etc. guarda una relación con el desarrollo de la sociedad como un todo pero no es una relación de dependencia directo o sea, yo no puedo derivar imediatamente de un movimiento histórico derivada ahí lo que va a acontecer en el campo académico científico, en el campo del pensamiento yo creo que ahí hay una autonomía relativa que necesita ser observada por eso yo no diría, yo no veo cuando así un empobrecimiento de las categorías modernas de la racionalidad, lo que nosotros tenemos observado es de alguna forma una revisión de los fundamentos de la racionalidad moderna que tiene a ver con el desarrollo de la racionalidad moderna alias, un movimiento interno de la propia racionalidad moderna que permitió hacer esta crítica entonces, por ejemplo, la idea la idea de orden que tiene mucho a ver con la idea de la racionalidad científica la idea que por ejemplo, la idea de orden que inclusive colocó la idea, permitió la construcción de la idea de que la historia tenía una cierta linealidad esa es una perspectiva de la racionalidad que necesitó y fue revista por la propia ciencia el propio Ricardo ya citó ejemplos que vieran de la física por ejemplo que hicieron con que tuviera que se rever eso, esa idea de que hay una regularidad entonces, esa es mi visión del desarrollo entonces, yo diría el siguiente, es preciso observar siempre eso en la historia de la ciencia se discute cuando se habla de una perspectiva internalista y de una perspectiva externalista de la historia de la ciencia la perspectiva internalista es la siguiente para conocer la historia para entender los movimientos que son propios de la Y los semanalistas dicen, no, 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 se no va a entender la ciencia así Se solo va a entender la ciencia así se a ver Percibir como que se acontece La ciencia es derivado Daquilo que acontece en la sociedad como En el sentido macro Esta polarización, obviamente No mi entendimiento Fue absolutamente superado Por una relación de mediación Entonces si no se no tiene condiciones de explicar por ejemplo como la ciencia o la racionalidad conseguirá hacer la propia crítica de las relaciones sociales más 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 si no fosse apenas una derivación entonces diría el siguiente es preciso continuar apostando en la capacidad de la racionalidad de hacer la crítica podemos jugar a la con agua de banho fuera esa es mi opinión voy a hacer un pequeño gancho con la cuestión del lino también en relación a esto es claro que el concepto de movimiento renovador solo viene después a posteriori olhando para atrás ahora podemos ver que en Brasil construyó su movimiento renovador yo particularmente he insistido en que en la origen el movimiento renovador tenía dos dos vertentes a primera delas afirmaba que fue un primer movimiento fuerte afirmaba a necesidad de la ciencia la importancia de la ciencia entonces por ejemplo una figura histórica importante como Vitor Matsudo hizo muchos discurso diciendo que la educacción física necesita de ciencia porque la idea era un poco esta, la idea era solo esta en esta práctica reproduziendo la precisa pensar científicamente solo que este grupo tiene una determinada visión de ciencia y un otro segmento va a hacer la crítica de esta ciencia de esta ciencia positiva y dice lo siguiente no, todo bien, necesitamos de ciencia, pero no de esta, necesitamos de una otra ciencia una ciencia que no nega su carácter, su dimensión política, su dimensión histórica y así por diante, por eso que somos taxados de ideólogos de hacer política y no hacer ciencia etc 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 pero es importante reconocer, Lino, que en el ámbito de este segundo segmento que vamos llamar de crítico, también había una gran creencia en la ciencia tanto es que se va a encontrar discursos que dicen lo siguiente que hablaban a favor de la ciencia de la motricidad humana y también trabajaban con una determinada visión de un materialismo histórico que era centrada en una determinada idea de ciencia que no fugía mucho a los parámetros del positivismo entonces, en ese sentido, diría el siguiente, lo que me parece importante es que este proceso de cientificización, en el começo de alguna forma fue pautado por todos nosotros pero que va a se diferenciar a lo largo del proceso de desenvolvimiento de la discusión, de los debates y así por diante a punto de, a punto de, a gente ya en meados o final de la década de 80 a hacer una crítica fuerte a ese modelo de ciencia etc 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 y en esa esteira usted tiene razón, quiere decir, un grupo un determinado, favorecido pelos criterios que estaban orientando fomento a pesquisa, va a se hipertrofiar, va a dominar ese campo va a se empoderar como se chamou que a gente chama lá no Brasil do campo da biodinámica que envolve basicamente os estudos na área da fisiología, da biomecânica da sinantropometria e assim por diante y ahí usted me pregunta como alterar eso, si es posible desempoderarlos no sé si aquí, tal vez sea muy chato yo hacer un discurso muy largo a respecto de esto porque tiene mucho a ver con la especificidad del Brasil yo ya hace algún tiempo dije lo siguiente nosotros no vamos conseguir hacer esto porque el sistema favorece mucho esta área entonces mi sugestión fue de, lo que el pessoal estaba aquí brincando de salir, porque lo que yo sugerí fue lo siguiente vamos buscar otro nicho o sea, los programas porque la pesquisa, es solo para ustedes saber la investigación científica en el campo de la educación física en el Brasil acontece fundamentalmente a partir de los programas de pós-graduação basicamente ahí, la pesquisa en el Brasil de manera general está muy centrada en la, diferentemente un poco de la Argentina, está muy centrada en los programas de pós-graduação y los programas de pós-graduação, los programas predominan en esta perspectiva de la biodinámica y los criterios de avaliación de alocación de recursos favorecem esta área entonces lo que yo venía sugeriendo es de que esta sub-area, llamada pedagógica o sociocultural que la construa un otro espacio para se desarrollar en otra gran área que no una gran área donde van a quedar las ciencias, la biodinámica esta es mi sugestión yo siempre sugerí que a gente fizesse esto de forma organizada lo que está sucediendo es que esto está sucediendo ahora de forma individual y desorganizada lo que en mi entendimiento no es tan bueno, pero es una alternativa entonces yo creo que este grupo va a continuar creciendo porque las reglas favorecem mucho él es básicamente esto yo quería solo lembrar aquí de un texto para decir que esto no es un problema solo que acontece en América Latina no Brasil, es un problema, esta dinámica que yo coloquei aquí y la producción científica en el campo del mundo todo el David Kirch, que es un pesquisador inglés importante él va a escribir un libro sobre el futuro de la educación física él construyó un capítulo que tiene el siguiente título Academización o cientificización de la educación física suicídio o assassinato ese es el camino porque él identificó esto él dijo que está sucediendo nosotros estamos tendo ahora profesores profesores formando otros profesores que son especialistas en biomecánico especialistas en fisiología de la justicia especialistas en sociología de la justicia o sea o sea no tenemos más especialistas en pedagogía de la justicia entonces este es un problema que está colocado por el campo académico en función de esta alocación en la universidad etc 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 pero son cuestiones que necesitamos refletir y ver si podemos avanzar y superar bueno si vas a cerrar yo digo no yo retomando la última cosa que dijo Walter yo no abogaría por un especialista por un especialista nunca me considere un especialista en pedagogía de la educación física sino en un educador llámenle físico si quieren yo le llamo corporal pero no importa puede ser en un educador físico ¿no? que que no 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 pasa por esta mediación de lo pedagógico digamos que también es una construcción histórica pero bueno lo vamos a dejar para otro debate esperando además que que lo haya y lo va a haber seguro bueno por razones estrictamente de programa y horarios vamos a tener que cerrar la mesa de todas maneras me parece que que este tipo de mesas o de actividades no están planteadas para dar respuesta definitiva sino para al contrario para poner circulación problemas digamos y ahora pensaba incluso le preguntaba consultaba una cosa a Franco este bueno con Franco pueden conversar discutir cuando quieran porque está con una chandita esta de ser director lo voy a encontrar acá y Ricardo y Walter ojalá este estén participando en el programa de maestría en educación física que es inminente o sea que ojalá que también pronto los tengamos por acá así que nada más quiero agradecerles a Valter a Ricardo a Franco y damos por cerrada la mesa y a continuación la coordinadora general del encuentro la doctora Cecilia Cede va a a proferir unas palabras de cierre maestría especial esa Gracias.